Dame un poquito más de volumen para... Bueno, ahí estamos bien. Número 21, amén. Número 21. ¿Y el tema es cuál? ¿Qué es el nombre de la mensaje? No, oigo. ¿Están todos aquí? ¿Qué es el desánimo? ¿Qué es el desánimo? ¿Es pecado? Sí. Es pecado. ¿Por qué no estoy gozosa? ¿Por qué no estoy gozoso? Porque no le creo a Dios. Porque no estoy haciendo lo que Dios manda. Eso es la solución. ¿Amén? Hoy vamos a hablar del desánimo. El capítulo 21 de Número. ¿Están todos tenemos la Biblia? Yo lo voy a leer y síganme con sus ojitos bonitos. Go ahead and read. No como Lea, ¿verdad? El viernes nos oraron con los ojitos de Lea, pero... Lea tenía un ojo para el oriente y otro para el occidente. Pobrecita Lea. Pero fue bendición, Lea, ¿verdad? Impóngase, 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 impóngase a ir a las conferencias con la iglesia. Dios nos habló muy rico. Dios nos habló muy rico. Bien rico, hermano. Si tú te pierdes esos manjares, es porque no sé qué estás haciendo. No lo tomes en mal. Cristo viene pronto. Dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en Eweb, oyó que venía a Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. ¿Qué duro es cuando viene el pueblo de Dios y ahorita el diablo está tomando prisioneros de los hijos de Dios, los está sacando al mundo? ¿Amén? Quizás son tus hijos que sacó. Tú los tuviste cuando estaban pequeños como estos. Pero, ¿qué duro es cuando viene una carga, una pelea, y el diablo se lleva a uno? ¿Se acuerdan del rey David? Quedaron presos ellos con otros tres. Si tú paras de orar, si paras de hacer las cosas que debes de hacer, Dios te va a llamar a cuenta. El diablo te va a ganar tus hijos. Verso 2 dice, Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, Si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. ¿Amén? Y escucha bien, cuando tú le haces voto a Dios, ¿cuántas veces no empezamos en el año? Ya se va a terminar este año 19. Le hacemos promesas a Dios. Hacemos votos con Dios. Le prometemos un montón de cosas. Le prometemos un montón de cosas. Y no se las cumplimos. Por todo, vamos a hablar de eso. Verso 3. Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre aquel lugar o Orma que significa destrucción. Verso 4. Todos juntos. Después partieron el monte Or camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino. Y como decía el hermano Frank, las cosas no han cambiado. Las cosas no han cambiado. Las mismas borracheras que se ponían allá, ahora se las ponen. La misma gente que se desanimaba allá, también todavía se desaniman. Y la culpa no la tiene nadie más que vos. Y bien les dije que estamos peleando con este animal. Usted está peleando con su animal que trae adentro. Y lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Las cosas que quiero hacer buenas no las hago. Hay algo que está en mí, dijo él. Que el mal está en mí, dijo él. Y usted y yo sabemos que el mal está en ti. Hay un animal dentro de nosotros que nos quiere controlar. Ejemplos. Ejemplos. ¿Qué nos desanima? Enfermedades. Desanima cuando caemos. Desanimamos cuando hay cansancio espiritual. Desanimamos cuando nos sentimos desconsolados. Cuando haces un pecado quieres que todo el mundo te consuele. Cuando haces un pecado quieres que todo el mundo te busque. Tú necesitas salir de ese hoyo e ir a buscar a Cristo. Todos tenemos problemas. Amén. Desánimo cuando nos agotamos por hacer lo que Dios quiere que tú hagas. We get discouraged because we don't want to do what God is telling us to do. Y usted lo sabe personalmente. And you know this yourself. Usted sabe personalmente. And you know this yourself. ¿Qué quiere Dios que haga? What God wants for you. Y no quieres hacerlo. What God wants with you. And you don't want to do it. El desánimo cuando nos acobardamos por algo. Desanimamos cuando nos acobardamos por algo. Cuando nos cowards and we don't do what we're supposed to do. Te desanimas. And we get discouraged cuando hay una muerte. When there's a death. Cuando pasa una enfermedad en tu familia. Cuando hay una enfermedad en tu familia. Estás aguitada. Abultado. Dios te limpia a la persona a ti o a la persona de tu familia. Pero no se ha acabado todavía. Estas son las herramientas más poderosas que usa Satanás. Dígame. Esa es la herramienta que más usa Satanás el desánimo. Those are one of the tools is the discouragement. that the devil uses. Y déjame decirte una cosa. Let me tell you one thing. Si tú como mujer desanimas a tu esposo el diablo te va a usar para que desanimes a tu gente. The devil is going to use you. Si tú como hombre desanimas a tu esposa vas a tener guerras en tu casa. You're going to have a war in your home. Amen. Amen. Es la herramienta que el diablo usa para desanimar para desanimar a gente que quiere seguir a Dios. Escucha bien. El diablo sabe perfectamente lo que te gusta a ti. Lo que le gusta a tu carne. Lo que le gusta a la carne. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 5.8 Yo sé que están parados yo también estoy parado ahorita no vamos a sentar. Primera de Pedro 5.8 y 9 quiero que la leamos. ¿Están conmigo? Dice el versículo 8 Ser sobrios y velar porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien que anda buscándote cómo devorarte cómo jalarte al mundo. Anda buscando a tus hijos a tus hijas anda buscando alrededor alrededor de dónde de tu vida anda alrededor de tu vida alrededor de tu vida un día vas a caer. Hay gente como dijo el hermano Frank hay gente que tiene víboras en sus casas reales víboras un día te van a picar te va a morder suave jugando te vas a reír y te vas a ríe pero después cuando te tenga bien pescado no vas a creer el diablo empieza de esa manera pidiéndole estos chamacos no tienen que hacer con un celular no tienen que hacer con un celular hermanitos y esos muchachos chiquitos pequeños es el demonio que tú les das en su mano entienda ahora en su cabeza es el demonio más grande que tú les das un celular pero lo tengo controlado no importa no importa dice el verso 9 al cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo toda la gente va a tener no el mismo problema que tienes tú pero el diablo sabe cómo llegar a tu vida el diablo sabe perfectamente cómo llegar a cada uno de nosotros en Efesios 6 12 dice la palabra de Dios no lo busquen que no tenemos lucha contra carne sino contra huesos espirituales de maldad en las regiones celestes señor te doy gracias por un día más de vida señor aparta todo pensamiento negativo para que podamos entender lo que tiene con nuestras vidas lo que quiere hablarnos en el día de hoy señor abra esos esos oídos espirituales para entender ya de por sí señor para vivir una vida en paz ayúdeme señor yo no puedo solo es más quíteme de aquí que sea su palabra y su santo espíritu en nombre de Cristo Jesús amén pueden tomar asiento hermanos en el capítulo 21 de de números que curioso es Dios verdad no creo que se estén levantando ninguno de los jovencitos ni los que tengan que ir al baño por favor esto es algo serio para todos si hay unos que se levantan al baño y nomás allá a dormir de todos vamos a oír la palabra allá en el baño amen capítulo 21 versículo 4 de números dice la palabra de Dios después partieron del monte de oro camino del mar rojo para rodear la tierra de dom y se desanimó el pueblo por el camino hermanos hay muchos pueblos pueblos de Dios escuchen acá está el asunto no quiero que estén leyendo nadie ni tenga biblia volteen por acá hay mucho pueblo de Dios desanimado estas personas las llevó Dios al desierto el desierto el desierto había frío había calor ahora que nosotros mi esposa y yo fuimos en diciembre a Israel hermanos es difícil caminar ahí entre las montañas entre las piedras ahora las gentes cristianas quieren estar relajados quieren estar relajados no quieren leer la Biblia no quieren venir al templo quieren agarrar un break no puedes agarrar un break ahorita no puedes porque la Biblia dice que los días son malos la Biblia te dice a ti y a mi que los días son malos cuando te llega un problema escucha bien hermanos los israelitas tenían que caminar por el desierto no había baños como aquí se acuerdan que hace mucho traje la enseñanza la gente tenía que traer una varita para hacer un hoyo como los gatos para hacer del baño para que no liera todo eso es verdad eso es verdad ahora tú vas a un baño tú le jalas y ya te bañas y tenemos todo pero lo que pasa que eso nos ha hecho daño a muchos de nosotros porque Dios nos chiquea Santiago 1 abra su cabecita dura hágale caso a Dios no me hagas caso a mí si no quiere dice el capítulo 1 Santiago capítulo 1 versículo 2 hermanos míos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas quien se goza cuando hay una prueba quien se goza cuando hay una prueba se siente a gusto cuando está usted enfermo o un ataque de corazón o etcétera 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 no usted puede decirle gracias Señor porque me mandaste esta enfermedad solamente que estés loco y en él de todos modos es que decirle gracias pero como está loco el pastor como le voy a decir gracias a Dios por una enfermedad porque es el que te la manda para que aprendas algo es el que te la va a quitar para que aprendas algo verso 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce que paciencia paciencia somos muy impacientes vamos a la tienda y vamos a ver por andar corriendo se nos olvidaron los frijoles a los que íbamos a qué vine ibas por tortillas y trajiste manteca no les ha pasado eso y ahí vas otra vez y luego le hablas a tu esposo o a tu esposa y es a qué a qué vine para acá no les ha pasado eso es porque estamos turbados estamos llenos de problemas no tenemos tiempo para sentarnos y hacer una lista y decir esto va a traer esto va a traer cuando nos tenemos un problema es por culpa de nosotros a veces fíjense lo que dice en números capítulo 21 versículo 2 entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo si en efecto entregas a este pueblo en mi mano yo destruiré sus ciudades escucha cuántas veces no hemos hecho votos nosotros este año señor este año este año mira una pobre hermana que se fue de la iglesia ahorita anda batallando como no tienes una idea qué bueno dale gracias a Dios que no eres tú todo le llega no sé por qué anda batallando como no tienes una idea esa señora y a veces me dan ganas decir que bueno a mí me dan ganas decir que bueno porque se le explicó se le dijo se le anunció se le advirtió se le ayudó y me acuerdo que me dijo me voy a poner las filas este año y en lugar de ponerse las filas se las quitó y así está siendo la gente en las iglesias los cristianos se están quitando las filas de Dios se te olvida que le haces voto al señor este año señor este año voy a cambiar esto voy a cambiar el otro ten cuidado que les estés capítulo 5 amén los veo muy serios como que no creen ándale pues capítulo 5 versículo versículo 4 voy a leer hasta el 6 dice cuando Dios haces que promesa no tardes en cumplir porque él no se complace en los insensatos cumple lo que prometes cuando hagas voto como aquellos hicieron voto con Dios aquellas gente hicieron voto a Dios pero no lo cumplieron muchas veces nosotros no le cumplimos a Dios por eso Dios le mandó serpientes a aquellos porque se las mandó porque hicieron voto con Dios cuando tú haces voto con Dios dice la Biblia aquí en el Nuevo Testamento en el Eclesiastes cuando hagas promesa cumple lo que prometes fíjate lo que dice más adelante escucha hermanito es posible que dices tú ahora sí voy a dar el diezmo no lo quieras dar porque yo te lo digo yo no te puedo exigir eso Dios y tu corazón es el que te va a poner eso que gusto estamos hasta tenemos frío aquí verdad no vamos a tener comida ahí bueno para mí está nice aquí porque en la casa está 69 todo el año un frío por eso mis ojos azules se me pusieron negros verso 5 dice mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas mejor si no vas a prometer no digas nada que te calla verso 6 están conmigo Eclesiastes no dejes que tu boca te haga que pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus tu casa quiere decir tus hijos tú estás matando tus hijos y no te das cuenta todo está bien no está bien tú tienes que pensar que no está bien haz enojar a Dios y entonces Él tiene que arreglar cuentas contigo amén no nos gusta cuando Dios tiene que arreglar cuentas contigo por eso tienes lleno de problemas en tu vida por eso a veces no te alcanza para la renta por eso a veces te pasa una cosa te pasa otra te pasa otra Dios te da hijos para que los cuides no son animales no es como tienes perros que te crían mi hija compró un perro hace años en diciembre mil quinientos dólares por un perro le dije ahora el pobre perro y duerme afuera ni lo quieren hay hijos de gentes que así están te los da Dios porque tú les ayudes pero necesitas cuando usted haga un voto con Dios que lo cumplas no a mí yo solamente soy tu pastor no tengas miedo ten miedo cuando le prometes ahora sí voy a hacer esto ahora sí voy a hacer el otro y no los cumples y Dios tiene que empezar a cortar días tiene que empezar a cortar días en tu vida tiene que mandar enfermedades tiene que mandar serpientes porque no hacían no quisieron hacer caso y todavía les dijo todavía les dijo Moisés miren la serpiente que le dijo Dios hazte una serpiente de bronce que significa el bronce juicio con Dios no vas a jugar tú puedes hacerme mentiras a mí pero él está oyendo si es verdad o es mentira tú te puedes esconder en tu en tu camino tú te puedes esconder en tus mentiras pero Dios conoce todo segundo lugar una persona desanimada tiende a hablar de Dios hay alguien aquí que se ha enojado alguna vez con Dios hay varias gentes que se han enojado con Dios y hay varias gentes que están enojadas con Dios mira que Dios no tiene la culpa que tú estás haciendo cosas que no debes hacer que tú estás haciendo cosas malas amén fíjate números otra vez capítulo 21 voy a tener que cortar el mensaje porque quiero que vayan a comer media hora termino que les que coman frío a esos que les gusta salir corriendo verdad a esos quiero ver al último haciendo cola ahora que malo el pastor no necesitas oír palabra de Dios no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios capítulo 21 versículo 5 están conmigo dice el segundo punto es una persona desanimada viene a hablar o resungar de Dios quizás hay cosas que ves en la iglesia tú y todo está resungando vamos a hacer comida vamos a poner esto y vamos a poner ay como que es mucho como cuando ibas a la cantina gastabas todo lo que te gastabas ahí no te empezaba no digo amen o no se hace una coparachita porque rápido traían los cartones ¿se acuerdan? o todavía eras igual que ponías cinco y te tomabas todos los cartones porque cuando yo jugaba a béisbol había muchachos que ponía diez dólares y se comía como se tomaba como cuatro veinticuatro solo hermanos es para la obra de Dios si te puede dar o renegas de Dios fíjate quien eres chequea quien eres en segundo lugar una persona desanimada tiende a hablar de Dios y resumir de Dios de la iglesia del pastor de todo el mundo menos de su pecado fíjense lo que hicieron estos traviesos en el capítulo 21 versículo 5 y habló el pueblo contra quien y contra Moisés wow quien era Moisés era el pastor de ellos porque te gusta comer tacos al pastor hay gente que yo no vivo en tu casa yo no ando contigo yo no abro las botellas yo no hago brindis contigo porque tienes que involucrar al pastor porque te dice la verdad a través de la biblia yo no uso otro libro aquí es la biblia que nos habla tú tienes tu biblia en tus muslos para que sepas que Dios es el que te quiere arreglar tu vida dice el verso 5 y habló al pueblo contra Dios y contra Moisés porque nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto ¿sabes que Egipto es el mundo? ¿estás entendiendo? el mundo es Egipto es donde fumabas es donde hacías tus tonterías era donde chismeabas donde hablabas de la gente menos de ti venimos de Egipto vamos a la tierra prometida todavía no hemos entrado a la tierra prometida vamos rumbo a la morada celestial ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿ya leyeron ahí donde leyó el hermano Fran no me quiero meter ahí pero una persona escucha bien una persona mujer o hombre que está desanimada habla tonterías y medio tonterías y medio capítulo 20 de números capítulo 20 dice el verso 7 habló Jehová a Moisés diciendo toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano y hablar a la peña avisa de ellos y ella dará su agua y la sacarás y le sacarás agua de la peña darás de beber ¿a quién? y a sus bestias escucha si tú estás bien con Dios si estás bien con tu pastor cuando tú necesitas algo y vienes y ora al pastor no que el pastor haga sea mágico pero a veces quieres ir con un psíquico primero que vení con tu pastor vas con gente que no te conoce porque esa gente no te conoce te va a decir lo que tú quieres oír mentiras te van a decir mentiras ve con alguien que no sea tu pastor yo creo que ese pastor está mal y tú lo vas a creer que estoy mal y el que le va a ir mal es a ti fíjate lo que le hizo la gente dice el verso 11 bueno el verso 9 entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó verso 10 reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo oíd ahora que hermanitos hermanitos vengan y oigan hay veces que el pastor necesita casi casi decirte que eres un rebelde él le dijo vengan a oír vengan a ver que duro es ya cuando Dios nos dice rebeldes y nos sentimos por eso es que no voy a la iglesia porque el pastor me dijo rebelde Dios está diciendo que eres rebelde que no quieres hacer lo que Dios te manda tú no quieres entender por las buenas déjame decirte una cosa vas a entender por las buenas o por las buenas vas a entender por las buenas o por las malas si es que eres hijo o hija de Dios que duro es de verdad cuando ya Moisés le dijo rebeldes es duro cuando tú vas enojar al siervo de Dios con tus bichos con tus hechos con tu lloradero que tienes es que es que es que piden mucho en esa iglesia el pastor pide dinero para todo yo no necesito tu dinero llévatelo el pastor quiere que demos el diezmo a fuerzas es por tu bien tú vas a sentir bien con el pastor don la pague todo esta iglesia es como cuando tú pagas tu carro y dices tú me falta un año y felicita a mí para pagar mi carro y me han dicho que si quiero agarrar otro no señor cada vez que lo llevo a cambiar el aceite me dicen que si quiero agarrar otro que me van a dar dos mil quinientos dólares y digo yo ahí si me me hacen bailar un chango y sabes lo que le digo ya te dije que no pero es que mire que esto mire que este tiene cambios y que este con este usted va a levantar siete mujeres por milla con este usted con este carro que varo va a levantar siete novios por milla ya está uno de menso firmando ahí estamos metiéndonos en una deuda que a veces no podemos pagar y te piden algo para la iglesia somos rebeldes porque voy a llorar para dar veinte pesos para algo que va a haber convivio en la iglesia ayer don Ramón se quedó con toda la carne casi muchos de ustedes no vinieron donde andabas que le importa pastor si es cierto pero tienes que enseñarte a convivir con los hermanos aquí en la tierra porque cuando estés en el cielo ya estás impuesto ya estás impuesto porque no me gusta ir a las conferencias pregúntate en que posición te encuentras te encuentras en rebeldía aquellos hombres no ha cambiado el pecado ahora el pecado es el mismo de ayer Dios es el mismo de ayer también no va a cambiar Dios el diablo no va a cambiar desde que bajó del cielo el diablo te va a confundir te va a dar muchas cosas para confundir tu vida te va a dar marihuana te va a dar droga te va a dar mujeres te va a dar hombres para confundir no debes no debes confundir dice el verso 12 el 11 dice entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara ¿cuántas veces? ¿sabes por qué golpeó el pastor Moisés la peña dos veces? porque la gente lo sacó de sus cabales tú no vengas aquí a taparle el ojo ¿cómo se dice? al macho no vengas a ver que hay para que digan no un día vas a dar cuentas tú ¿a qué estás viniendo a la iglesia si estás creciendo o no? hicieron enojar a Moisés golpeó la peña dos veces Dios le dijo háblale si la vas a golpear golpeala una vez escucha es el símbolo es el símbolo de lo que hicieron con Cristo Cristo no va a ir otra vez a la cruz ya fue hay mucha gente que le gusta tener a su Cristo colgado porque ese Cristo no te va a decir lo que está haciendo mal una vez fui a la casa de uno de sus hermanos y tenían un Cristo ahí bien colgado yo ya les había explicado que no deben tener dioses ajenos delante de los míos es lo que dice Dios pero no toda la gente le va a hacer efecto a eso tenían su Cristo bien colgado aquí ¿sabes por qué? porque ese no te va a decir cuando estás mal ese no me va a decir a mí cuando yo hago cosas que no debo de hacer quizás tu esposo o tu esposa te acuerdan ese no te va a acordar porque cuando tú lees la Biblia la Biblia te va a enseñar lo que estás haciendo mal no me gusta el doce fíjense lo que dice yo no me gusta el doce yo no me gusta el doce fíjense lo que dice Jehová dijo a Moisés y a Aarón por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel por tanto no me teréis esta congregación en la tierra que les he dado ya está ya lo hizo escucha ya Dios vino y murió por ti por mí ya está hecho una sola vez se va a hacer no va a ir otra vez quien crees que eres tú para que vaya otra vez quien crees que soy yo para que vaya por mí otra vez el día fue ya lo hizo el que creyó eso va a ir al cielo pero creer no nomás es que lo tengas aquí yo creo en el Señor y eso vas a hacer votos para servirle al Señor y no los estás cumpliendo es posible que seas el hombre o la mujer más cerca de tu Biblia pero estás muy lejos de Dios eres solamente un religioso una religiosa hipócrita le llamo a la Biblia ah ya nos dijo hasta hipócrita no somos hipócritas a veces tenemos un bronconón en la casa con el viejo y venimos a la iglesia con la Biblia en la mano y el escapulario y todo nos creemos en la monja creemos que somos la monja y el monje es loco pensamos que somos muy espirituales te metaste un tiro anoche y una bronca con él hola pastor somos bien hipócritas ahora a mí no me importa la persona que sea hipócrita yo no quiero ser hipócrita soy un pecador igual que todos pero soy salvo por la gracia de Dios pero soy salvo por la gracia de Dios preocúpate no voy a casar a dar un mensaje porque quiero que vayan a comer tarde pero van a llegar no estés esperado por la comida porque lo voy a hacer más de breve que vaya más tarde amen le dijo el Señor cuando no me glorificaste ese es mi miedo ese es mi miedo que yo no te diga a ti lo que tienes que hacer y que Dios me llame la atención como Moisés y me diga porque no me santificaste porque no le dijiste a este pueblo rebelde lo que tiene que cambiar tú no vas a entrar imagínate la cara que hizo Moisés y Dios nomás llevó a Moisés al monte de Orea le dijo ves esto ellos van a entrar aquí en esta tierra prometida pero todos estos cabezones burros que vienen atrás de ti por necios no va a entrar ni uno y ahí estamos incluidos nosotros somos necios porque no me dan ganas de ir al templo es que estaba leyendo la Biblia es que estaba leyendo la Biblia no te mientas no te mientas no te mientas no tenía tiempo pastor que tanto te atrae este mundo que tanto te jala este mundo que prefiere más que vale más un cheque o un alma en tu vida que duró hacer que solamente seamos religiosos religiosas pensando que somos hijos de Dios mucha gente se va a equivocar gente que está tocando los pianos en las iglesias muchos de ellos se van a quedar es que mi mamá era cristiana antes y tú dónde andas dónde andas qué haces la semana pasada aproveché aprovechando bien el tiempo cómo lo aproveches tú dormida en tu pillow dormida en tu almohada en tu cama hedionda sabes que una cama cuando duermes más de siete horas huele más si comiste frijoles huele ¿no se han fijado que la almohada si no la lavas huele el pecado es la misma cosa que hace olemos y se nota de lejos vamos a ponernos en pie todo el mundo orando por favor señor todo y gracias señor por lo bueno que eres misericordioso señor doctor doctor yo si lo haces si lo haces que la almohada